Los amigos de Pinceladas y Comentarios ¿Cuál es el rol de los policías municipales? Es decir, la policía que pertenece a los ayuntamientos Sencillo, defender los espacios públicos Donde ponen un letrero, no tire basura O un lugar prohibido para tirar basura Apostar a un policía de eso ahí Para que ese policía se haga cargo De que ahí no tire basura Y quien la tire Entonces el policía busca la manera de someterlo a la obediencia ¿Verdad que sí? En ese mismo orden Los parques Asegurarse de vigilar los parques Para que los parques se mantengan en orden Y los parques se mantengan limpios Bien aseados Y por último, ¿por qué no? Vigilar los puentes peatonales Donde están las avenidas Esos puentes peatonales Para solo cruzar personas Los puentes peatonales están abandonados Porque las personas tienen que pasar por debajo Porque arriba en el puente Está más inseguro Que debajo Que están pasando miles de vehículos Porque en los puentes peatonales Para nadie es un secreto De que están atracando a cualquier hora del día Pero no hay vigilancia Este país es el mejor del mundo Un país que ahorita a las 8 de la noche Se recogen todas las autoridades de las calles Y se queda uno desprotegido en las calles Y marchamos como vamos Y andamos en la calle a cualquier hora Sin tener seguridad Y que no pasa nada Este es el mejor país del mundo Díganle que sí ¡Gracias! ¡Gracias!